VIVIENDAS Viviendas, ciento de consultas en ANSES Desde el lanzamiento realizado por la Presidenta de la Nación, las oficinas locales de ANSES tienen una importante cantidad de vecinos en busca de un turno para poder llegar al sueño de la casa propia. El titular de la UDAI, Mercedes, dio detalles sobre el tema. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un gusto, un placer poder estar junto a ustedes para durante una hora repasar información, temas que tienen que ver con la vida de los mercedinos y bueno, sin dudas el tema sobresaliente por estas horas tiene que ver con lo que está aconteciendo en ANSES, en Mercedes y bueno, esta idea o este sueño que tienen muchos mercedinos en poder tener su vivienda propia, ¿no? Y bueno, sabido es que hace pocos días atrás, a lo largo de esta semana, la Presidenta de la Nación ha anunciado el lanzamiento de un nuevo plan que tiene que ver con la idea de concretar 100.000 viviendas, la construcción de 100.000 viviendas en tan solo el próximo año. En instante vamos a tener la palabra del titular de UDAI, Mercedes, el señor Fernando San Pedro, porque bueno, allí se están realizando las diferentes consultas. Mucha gente es la que se está dando cita día tras día en 26 y 19 donde se encuentran las oficinas de la UDAI, Mercedes. Y obviamente en la charla que manteníamos esta mañana con Fernando San Pedro le explicaba, daba detalles de algunos de los puntos para tener en cuenta. En instantes vamos a tener esa nota. Pero bueno, siempre hacemos un adelanto de otro de los temas que vamos a estar compartiendo hasta la hora 21 que como siempre, lo hacemos en títulos. Un conductor alcoholizado que muere en un siniestro vial provoca cuatro muertos pasivos. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Solución en Nacional. Ayer hubo un nuevo encuentro de representantes del Consejo Escolar de nuestra ciudad con docentes y alumnos de la ex Escuela Nacional donde se tomó nota de la problemática existente. Hay promesas para solucionar los inconvenientes en el corto plazo. Celebración eucarística. En la tarde de hoy, en la Capilla Sagrado Corazón, se celebró una misa y procesión con motivo de celebrarse la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Definiciones en los Juegos. En las instalaciones del ex Instituto Martín Rodríguez continúa el desarrollo de la etapa local de los torneos bonaerenses. Hoy hubo finales en Beach Volley y fútbol femenino.